Bienvenidos al tema número 1, Transparencia Financiera, Universidad Tecnológica de Pereira. La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de 1958, es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio independiente, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es la educación superior, la investigación y la extensión. La Universidad Tecnológica de Pereira tendrá como sede principal la ciudad de Pereira, podrá crear y organizar sedes o dependencias en otros municipios y participar en la creación de otras entidades, así como adelantar planes, programas y proyectos por sí sola o en cooperación con otras entidades públicas o privadas y especialmente con universidades e institutos de investigación del Estado. En la página se tiene acceso al control y supervisión de programas académicos, tendencia poblacional, la matrícula, graduados, deserción, cupos, estadísticas de diferentes unidades de trabajo, inscritos, matriculados, puntajes en pruebas nacionales e internacionales, lo que permite entender los planes de mejoramiento trazados en cada unidad de trabajo. Tiene códigos de integridad y buen gobierno que direccionan los planes, instrumentos y gestiones que se adelantan. Cuentan con una política de transparencia financiera que constantemente alimentan en la página como informes y mapas de procesos, indicadores que permiten monitorear su funcionamiento y cumplimiento de indicadores a nivel de transparencia y acceso a la información pública. La Universidad Tecnológica de Pereira, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y a su Decreto Reglamentario 103 de 2015, en su artículo 4, centraliza y pone a disposición información de interés para que sea consultada por la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, con lo cual se busca garantizar el principio de la transparencia y facilitar el acceso a la información pública de manera proactiva. Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. Decreto 103 de 2015, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Circular 018 de 2021, Procuraduría General de la Nación. Resolución MINTIC 1519 de 2020 con anexos. Por lo tanto, en la página se desglosa toda la información pertinente al control, seguimiento y monitoreo de la gestión. Se resaltan los contactos directos y mecanismos de cada una de las dependencias para las peticiones, quejas, reclamos, aclaraciones y propuestas de quien quiera hacer allegarlas. Para hablar de buenas prácticas de servicio a la comunidad y rendición de cuentas, es necesario para la Universidad Tecnológica de Pereira referirse a su Plan de Desarrollo Institucional 2020-2030. Implementación como proceso vivo, con seguimiento proactivo, con un sistema de gerencia que involucra la vigilancia estratégica, la rendición de cuentas y el control social. Conlleva al cumplimiento de los resultados y a generar sinergias hacia una sociedad y economía del conocimiento. Permite la implementación de acciones, análisis de riesgo y articulación con los diversos planes de mejoramiento. Es un plan dinámico. Control social. El plan de desarrollo alineado o cumplir el propósito, ciencia y técnica al servicio de la humanidad bajo la tutela de la libertad. Motiva el ejercicio de un trabajo conjunto y en equipo, tanto a nivel interno como con los demás actores sociales. El control social se conforma por una serie de mecanismos que permiten al ciudadano informarse acerca de los avances del Plan de Desarrollo Institucional en los tres niveles de gestión. Su objetivo es propiciar un espacio que garantice la interlocución directa de la universidad con los diferentes actores de la sociedad y de esta manera retroalimentar su gestión para el mejoramiento continuo. La Universidad Tecnológica de Pereira, desde el 2006, inició el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía mediante las audiencias públicas. Mediante este acto público, se convoca a la ciudadanía en general con el propósito de darle a conocer el informe de gestión y balance social, además de la ejecución presupuestal y sus avances en el Plan de Desarrollo Institucional. A la fecha, la UTP ha realizado 14 ejercicios de audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. Buenas prácticas. Dentro de las buenas prácticas del mejoramiento a los procesos se encuentra autoevaluación institucional y de programas, sistema de gestión de la calidad, seguimiento al desempeño, atención al ciudadano y estrategia antitrámite. Gestión del riesgo. La autoevaluación es una estrategia de cultura organizacional que se fundamenta en el mejoramiento continuo de los procesos académicos y se refiere a la integralidad de la institución trabajando por la calidad y la excelencia académica. Política de calidad. La política de calidad de la administración de la Universidad Tecnológica de Pereira consiste en mantener procesos de mejoramiento continuo que le permitan planear, evaluar y controlar sus procesos de manera eficiente, eficaz y oportuna, en concordancia con la misión institucional. Objetivos de calidad. La administración establece como objetivos generales para el sistema de calidad los siguientes. Satisfacer los requisitos y necesidades de los usuarios en cumplimiento de la misión institucional. Contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad institucional. Fomentar el sistema de gestión del talento humano de la universidad. Consolidar la cultura de la planeación y autoevaluación permanente orientada a la obtención de resultados. Fortalecer la autonomía financiera de la institución mediante la gestión y consecución de recursos. Asegurar el desarrollo sostenible del campus universitario. Fomentar el uso permanente de nuevas tecnologías y procesos de innovación tecnológica. Política de riesgo. La Universidad Tecnológica de Pereira promueve la transparencia y fortalece la cultura de autocontrol y prevención a través de. El cumplimiento de los fines y objetivos institucionales en el alcance de los resultados que impacten a la sociedad. El cumplimiento de norma. El cuidado y protección de los activos de información. El uso eficiente y eficaz de los recursos. El mejoramiento de los procesos. En conclusión, la transparencia busca también formar una ciudadanía sensible, responsable y participativa que conozca y ejerza sus derechos y obligaciones y colabore activamente en el fomento a la integridad y combate a la corrupción. Gracias por ver el video.